¡Soy mucho! ¡Tú eres poco! ¡Puta madre! ¡Qué imbécilo, wey! Hasta ahora no veo ningún nuevo mapa. No veo ningún nuevo mapa tampoco. ¿Qué significa esto? ¿Estofados, creo, primo? Creo que nos han estofado, primo. Un estofado de pollo, pero... No creo que nos hayan estafado estas ratas. Ahí voy, ahí voy. Voy a jugar a cagar gente, pues. ¡Cagando gente! A ver, a ver, a ver. ¿Quién quiere llegar primero? No lo voy a permitir. ¡Oye! ¡Ah! Ahora el heli se gira del otro lado. ¿Has visto? No sé, bro. Solo sé que eres bajo. Ahora gira... Mira, ¿ves? Ahora gira horario. Antes era anti-horario. ¡Qué gozo! ¡Hue de su madre, oye! ¡Qué estufidez, oye! El nuevo parche, pero nos quieren nerfear, primo. A ver, voy a meterle al guito primero. No has pasado, no me jodas. Mira, mira, mira el otro, weón. No me jodas, weón. ¿Pero has pasado? Gracias, hermano, es mi... Sí, comparte, 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 manito. ¿Has pasado, manito? He pasado 41, weón. He cagado a dos. Pa' poder pasar. ¡Ah, ya, mira el nuevo parche, weón! Le han agregado una isla ahí al agua, weón. Ese es el nuevo... La nueva season, weón. Mira, acá hay una isla, weón. ¡Ah, mira! Nuevo paisaje, weón. Sí. Sí, innovador. Pa' que te quieras tirar, weón. ¡Ay, con mucho! ¡Mare, casi me cae! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bajo! ¡Bajo, lo que pico! ¡Bajo! ¡Bajo, creo, primo! ¡Te quiero cagar, creo, primo! ¡Deja, deja, 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 simio! ¡Deja, simio, baby! ¡Deja, deja! ¡Al hombre ping hay que cagarlo! ¡Bardilla! ¡Bajo, primo! ¡Tan bruto eres, hombre pinga! Este a la vista no está jugando, está distraído. Déjame mono, déjame mono de mierda. Este es donde el hombre pinga, ¿qué estará haciendo? Que está hueveando, eh. ¡Cribo, vamos, nos vamos a morir! Camina, para la derecha, para la derecha, camina, burro. Estamos cagando gente por acá. Este burro, este burro, este burro lo voy a botar. ¡Muere! ¡Todo ahí, bro! He comido un ofertón de nueve lucas y me está doliendo la panza aún. Por estúpido, pe, ahí está loco ofertas, pe. Ahí está, pe, tus ofertitas, pe, bruto. ¡Ay! ¡Mucha sumare! Ahí tienes tu oferta, pe. ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡WALL GUYS! ¡Oh, mira, mira, dice YouTube, ¿verdad? Igual a seis. ¡El Wall Guys! ¡Oh, no! Cuando el ship mueve los bloques con el click. Ok, ok, ok. ¡El Wall Guys creo que oprimó! ¡Abra, abra! ¿Cuál eres tú, André? ¿Ah? ¿Cuál eres tú? ¡El monito, pe, burro! ¡Sálganle aquí, escúchido! ¡Puta, qué imbécil, hombre! ¡Ay, cómo empujan! ¡Estos son retrasados! ¡Puta, le he cagado, hombre! ¡Puta madre, hombre! ¡A ver si ve yo acá! ¡Uf! ¡No agarren! ¡Sal, marciano estúpido! ¡Sal, marciano estúpido! ¡No! ¡Puta, qué imbécil! ¡La cagué, huevón! ¡Ah, huevón! No voy a poder. Ya la había pasado esta mierda. Ahora me voy a quedar una con una hora, huevón. ¡Puta, mamá! ¡No, no! ¡Hay que empujar esto para allá, tarados! ¡Se pueden empujar los bloques, pero puta! ¡Sondré no sabe qué hacer, es pura,cito! ¡Mira, huevón! ¡Es que son estúpidos, huevón! ¡Oy! ¡Cómo no subí, huevón! ¡No voy a llegar, huevón! ¿Cuál eres tú, igual león, no? ¡Uy! ¡Qué picante, perro! ¿Ah, ya pasaste? ¡Puta, madre, huevón! ¡Picante! Sí, 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 ya pasé, ya pasé, primo. ¿Dónde está el mono? ¿Cuál es el mono? ¡Un pato blanco! ¡Qué gozo! ¡El mono! ¿Cuál es? ¡El mono! ¡El mono había sido el mono! ¡Ay! ¡Oye, rechin! ¡Esos ahí no se ospenderjo, monos! ¡Mierda! ¡De frente, pasa! ¡No te tires ese cubo! ¡De frente, pasa al otro lado! ¡Salta por ahí! ¡De frente, pasa al otro lado! ¡Este, al otro lado! ¡Ya había pasado, huevón! ¡Le he cagado! ¡Qué burro este mono! ¡A puta, me han quitado mi colita! ¿Cuánto le vas a meter a Perú, piu? Yo sabré, piu. Mira, ¿cómo me roban de rango, huevón? De rango, huevón. ¿Qué tan rápido? ¡Ay, puta! Yo dije, faltan 15 segundos. Me voy a desesperar. Me estoy hueveando. Ahí es de arrancarlo, tiene, primo. ¡Te like, caba, ve tu mapa, primo! Oye, Ivo, ¿pero cuánto le vas a meter? Depende, pez. De 500 en 500 lo voy a meter. Pero creo que le voy a meter unos... 1500, por ahí podría ser, pez. Miren, gente. Estamos viendo acá la iluminación. ¡Qué costo, primo! Este... Quiero poner este, como que... Mira, me han robado mi colita al final, huevón. Este burro del patito blanco es el que me ha robado. Ya casi tengo que robar una cola. Puta, acá no, entre tres, una cola no, pez ni cagando. Estadísticas, estadísticas. Estadísticas. ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Farría! Sí, sí, pero supongo que querrá también entrar acá, pues. ¡Puta madre! Mira a este imbécil Asu, que cólera Yo acaso estoy cagando gente, primo ¿Acaso estoy palteando yo? ¿Cómo el nombre pinga? ¿Cómo estoy palteando? ¿Dónde estás? Ya, primo, vamos, tú puedes Tú puedes, tú puedes Ya, ¿qué voy a hacer acá? No, 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 voy a cagar gente acá Mira, a mí me noquean, huevón No, ya me llegó al pincho esta mierda Vamos a quitar todo lo del medio Esta huevón Mira este animal Imbécil es este tío Y qué manera de ser bruto Como sea, quiere cagar gente Este animal del T-Rex Qué estúpido eres T-Rex Mira, nos estás cagando Estás que la cagas T-Rex No la voy a jugar, primo ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiote! ¡Puta! ¡Voy a tirar hasta abajo! ¡Qué burro! ¡Puta, no, ya se veía Acá, acá, acá Acá vamos a ganar con chais, madre Acá se gana porque se gana, mierda Acá se gana porque se gana, huevón Solo vamos a quedar los gozos, mierda De llegar al pincho ¡Ah, su gente! Le vamos a meter nada más y nada menos ¿Qué es la motica suma? ¿Qué es la motica suma? No va más No va más Puta, le he cagado por querer cortar esta parte más Dale, ya, estamos cagados Si no sale, ya ni me pidas la cuota de la casa No va más Hoy día te voy a mandar cuánto es Puta, me he cortado, creo, mucho camino No voy a poder pasar por ningún lado Puta, qué bruto que soy, dudo ¡Pasticante, huevón! Le estamos metiendo toda la fe a Perú ¡Vamos, Perú! ¡Qué imbécil, huevón! ¿Dónde están los demás juegos? O sea, yo había visto que hay unos tres juegos ahí Nada más Mira, este retrasazo, madre, huevón Me han noqueado, huevón Me siguen noqueando, huevón Me están noqueando, huevón Está super lag, ¿no? Aparte de eso, tiene otra huevada más, ¿viste? Tiene como freeze, qué chucha fue No, yo no tengo lag No, o sea, el mapa, no yo, sino que el mapa veo que el mapa como que se está pixeleando ¿Ah, sí? Es el servidor, creo El servidor, ahí está el servidor Está lag ¿Cómo es el estreno y ya? Qué raro Hablan de cabrudos ¡Soy GOSU! Muere, pollito Muere 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 ¡Salo, lo he retrasado! ¿Qué chucha me empujas, imbécil? Chucha fue mono Lo he matado al mono, por bruto Así no se cree Por malo le he pasado ¡Pasa, pasa, pasa, bruto! Ella va a tocar el minicuego acá Va a tocar el minicuego, burro Va a tocar, va a tocar Mira, ya falta poco, falta poco, falta poco Por malvado lo he cagado al mono Muere No va a pasar el mono por estúpido Por estúpido lo va a pasar Agarra uno, dice el mono ¡Ay, qué lento, puta caca! De último, pasa esta basura hoy Mano, los que le están metiendo a Perú No se sientan mal Todos vamos a ser la Genkidama Todo el mundo por un equipo Si perdemos, perdemos todos juntos ¡Qué chucha! Juntos vamos a ganar Juntos Estos no quieren cobrar hoy Estos son brutos Son brutos Vamos a ganar, burritos Está tirada La plata no quieren cobrar ¡Agenkidama! Cap, esa es un plato A su madre ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Puta madre! ¡Ah! ¿Qué entiendes? ¡Eso es mono! ¡Está excitado! ¡Está un poco excitado! ¡Cállate tú, bruto! ¡Ay, no voy a pasar! ¡Llegué primero! ¡Me cagaron, weón! ¡He llegado primero! ¡Picante! ¡Gala, Perú Primo! ¿Ya has visto en la hoja de coca? ¿Qué dice P, la hoja de coca? ¡Gano yo, Perú! ¡Gana, Perú! ¡Cobro! ¿Qué dice la hoja de coca? ¡Cobro! ¡Gana, Perú! ¡Estamos cobrando! ¡Este minijuego de burros hoy! ¡El fruchute! ¡El fruchute! ¡El pelo! ¡El os le ha quitado su cama! ¡El os! ¡El os! ¡Está durmiendo con su almohada de hueso! ¡Hola, Jorge! ¿Cómo estás? Desde Gamer Studios ¡Vamos a hacer la lectura de la hoja de coca ahorita, ya! ¡Qué imbécil! ¡Hemos debido hacer nuestras canastitas de Perú y Paraguay! ¡Y al os lo hemos debido poner! ¡Para ver a cuál entra! ¡Para ver a cuál entra! ¡La siguiente hay que hacer eso, André! ¡Puta no! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Hay que hacer eso a la siguiente, André! ¡Qué contra! ¡La predicción de partidos con los bebitos! ¡Hacemos las canastas! ¡Que entren, ve! ¡Puta! ¡Ya perdí, huevón! ¡No jodas! ¡Ah, huevón! ¡Es 18, huevón! ¡Me he quedado recontra atrás! ¡Qué asco! ¡Soy una basura! ¡Dónde está el mono! ¡A ver este monito! ¡Vamos! 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 ¡Estoy con el gallo Claudio! ¡Vamos! ¡Estoy con el gallo Claudio! ¡¿Dónde está el gallo Claudio?! ¡¿Dónde está el gallo Claudio?! ¡No te han carado! ¡Retrasado! Tú puedes, mono Oye, ese sí está pendejo, ¿ah? ¿Cómo le van a meter esa tranca, huevón? Ah, huevón, no, no seas pendejo Espera, 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 que me están parados Puta madre, no, huevón Esa tranca sí está pendejo No saben timear, tío Indécil, doctor No, estúpido, tío Qué bonito No sabes tú, no, huevón No sabes tú, no, huevón ¡Hueve mucho, tú eres poco, puta! Oye, madre, qué imbécilo, huevón Uy, qué gozo Está larguito, creo Como Migambi, pez Este es liso, malcriado Malcriado es este tío Ay, no, despejado, huevón Hacen todo suelto, mi pobre Puta, qué imbécilo, no puedo ser tan imbécil, huevón Hoy me han baineado, primo Había un hueco, primo Ay, qué jodido esto, huevón Soy gozo, soy gozo, soy gozo Soy gozo, soy gozo, soy gozo No, 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 no Soy mucho, tú eres poco Soy mucho, tú eres poco, puta madre Qué imbécilo, huevón Fuente Fuente, permítame No puede ser, ya había pasado, tío Me están haciendo puré acá Un poco complicado, ¿eh? Un poco Oye, no puedo, huevón, qué es esto Uff, huevón, casi la cago No, huevón, qué difícil No puedo pasar esa huevada de las cubas Ay, no Puta madre Salgan, estúpidos Salgan, animales Salgan, salgan, salgan Ah, ya le agarré el truco, ya Ya le agarré el truco a las cubas de tu vieja No, tenés ¡Dale, caballo! ¡Basta! Ya está, ya está Un poco violenta Un poco violenta A las cubas de tu vieja No Puta madre No, huevón, hay huevos No puede ser, huevón Me barre dos veces Mira, huevón Soy un estúpido, ¿eh? Qué mierda, huevón Cuidado, pollito Cuidado, pollito No puede ser Ciego, güey Vete a la izquierda, espera un rato que pase Espera un rato, espera un rato Baja hasta ahí nomás Ya había descubierto la fórmula Tranquila, tranquila Solo baja nomás Y quédate ahí en la parte Ahí, tranquila De atrás Espera, espera un rato Los dibujitos no están funcionando Los dibujitos Hoy Encontraron su Instagram, primo No jodas Son gozos, hoy los dibujitos Ah, encontráos mi Qué gozo, a ver, a ver, a ver, a ver Lo voy a checar, lo voy a checar Lo voy a checar Lo voy a checar Lo voy a checar Me encontré el link, carajo A ver Es... Cuán era, puta Me olvidaba, huevón No es ella, huevón No es ella, huevón Bruto, huevón ¿Cómo va a ser ella? Esta es, dice No es hoy Una viejita me pone, espera 24 Puta madre Iba a llegar el 24 Ya, lo he confundido, primo Vamos Él se había confundido Tú solo te has confundido, idiota Ni mal Solo te has confundido, he retrasado Burro Corre, corre, corre 24 Amor, creo que es un hueito y tu te Puede ser, no sé, yo todavía estoy en su opción Si te quedas, si te das a otra, dime Ya Ay, todo este juego es queroso Pírala, pírala, primo Lo odio, mi corazón No le puse más al once No lo puedo creer, huevón Este, todo está mal, hoy 5 dólares de agarro, tío Ya tengo 700 dólares Ya, pe, ponle 400 a Perú al toque Ay, qué bueno Este es peligroso Ay, los rodillos, mira ahora El rodillo te coge una, te mata, creo 10 10 No Te puse Ay, Dios mío 850 dólares, primo No Ya ganaste, creo, primo Todo tu plata Ya no necesitas más, creo Diciéndole que es la más linda que he visto en toda mi vida Ay, ese mono Puta, qué imbécilo Soy burro Uy, thank you so much Oiga, después de esto le metemos la apuesta Ya perdí yo Uy, pero es demasiado bonita, huevón Te lo juro Uy Uy, primo ¿Quién está vivo conmigo? No, perdí yo Este es bruto Se ha perdido el nuevo minijuego ¿Y cuál es ese? Ah, tiene que pasar por los aros Ay, este no me para pasando en Instagram Que no es la clara Vamos, gordo Tú puedes Lo he agarrado, primo Qué gozo Tengo que pasar por seis Tienes que pasar por seis aros para clasificar Ajá Ah, lol Está chévere la bullita, mira El stage En los primeros seis que pasan, ganan, ¿no? Ajá Puta, se lo chapó él Ya, ahí, la dorada, la dorada Uy, ya se la llevan, ¿no? ¿De dónde es? Te estoy preguntando, esta peli rojita Cuatro Puta, no seas pendejo, no seas pendejo Lo agarré, lo agarré, lo agarré Puta, pasa Uh, fuego Mira cómo jala su pelita Ya pasé, bruta El dorado, Gossu, ¿no? Había uno dorado ¿Cuánto valdrá todo? Mira, el dorado Vamos a ver cuánto vale Hola, bebito Hola, hola Se están sacando la mierda Por el dorado, primo Vamos Uy Uy Uy, lo hizo En una clasificó, ¿viste? Mira, mira Latvia, Dico De Huancayo, dice, ha dicho que es la dealer, primo Es de Huancayo, dice la dealer De Huancayo De razón, pero es gringona, pero de Huancayo Quiere ir al baño, creo, ¿no? Quiere otro Acabando esto, le metemos la otra apuesta André, ¿vas a meterlo o no? Para hacer la fe juntos Pero es el hueón Ya, pez Ya le he metido mil Yo hoy, burro Pero a dos mil, pez Ya te voy a meter a dos mil Los dos, pez Ya, dos mil Ya, ya Puta, si sale acá, primo Si sale, ya Si le meto con todo No va a salir, idiota Este cree que todo el tiempo sale Puta, mira lo que me han lenteado Mira, ese Instagram que me están pasando No es Mira, huevón Puta madre Por irme por este extremo de nuevo De mierda Ah, su madre Que tal noqueada que me han metido Estos con eso No es ese Instagram, gente Esa tiene ojos celestes Uy, si se puede ganar Uy, huevón, gané No jodas No me digas que no he ganado He ganado porque todo el mundo se ha caído ¡Qué gas! Ha ganado, primo ¿Qué gase? ¿Qué gase? ¿Dónde estoy, huevón? Me está pelando Cien dólares ya, primo Estoy feliz Se tenía que ganar Y se ganó, pez Ya, la apuesta La apuesta, gente